Las inscripciones para las especialidades de electrónica, electricidad, máquinas herramientas, estilismo y diseño de imagen, cosmetología, inglés, administración, mecánica automotriz, electrónica automotriz, informática, estas especialidades dan inicio el 26 de agosto. A partir del 5 de agosto vamos a publicar ya los cursos que vamos a estar ofertando a la población de Nuevo Laredo y vamos a continuar manteniendo ese programa de beca para la gente que desea capacitarse y que por alguna razón no tiene los recursos económicos para poderlo hacer. Tenemos ahorita un sistema en el cual están los alumnos participando en varias especialidades. La de electrónica y electricidad, esa también es un complemento de refrigeración y aire acondicionado porque las personas que instalan el mini split son personas que deben de tener algún conocimiento de electricidad para hacer la instalación eléctrica y de electrónica por aquello de las tarjetas y cosas que traen los equipos. Entonces es un complemento que estamos haciéndoles a los alumnos para que ellos salgan realmente bien capacitados.